En el día de hoy, los compas, Newsplay, El Tolino y Raptor Gamer jugarán una carrera épica en la cual tendrán que sobrevivir al dragón Deja tu like y tu suscripción para apoyar al canal y vamos con este pedazo de vídeo 3, 2, 1, ¡vamos allá! Bueno chicos, quiero deciros que el día 4 de diciembre voy a estar en el MangaFest de Sevilla Así que si quieres venir a verme y conocerme, aquí tienes el link para comprar tus entradas que son limitadas Ya sabes, nos vemos el día 4 de diciembre en Sevilla, chao, chao, seguimos viendo el vídeo Y aquí en Newsplay, en un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con el señor Trolino y el señor Raptor, hola chicos Y hoy os traigo a una carrera épica donde nos vamos a enfrentar a un dragón A un dragón De hecho no me habías avisado Bueno, es que no tengo que avisarte Y dos pasaremos también Minecraft No, no, Minecraft no lo pasamos A tu casa Jajajaja Dejadme tranquilo Vamos, vamos No, 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 como que tranquilo A por el primero, a por el primero Al que va primero, al blanco Venga, estamos corrigo Hasta luego, hasta luego Adiós fricaos, adiós fricaos Mira, mira el rebufo Otro, 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 otro Aquí adelanta No, 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 no Sí No llegamos, no llegamos ni de broma No ha llegado, no ha llegado en todo No ha llegado a nivelfly, a ver dónde estáis Parece de otra mía, parece de otra mía Pero que no reaparece Vale Ahí va el Rius El Rius va super, pero bueno Quien lleva muy adelante, pero no No, no, no está adelante, muy bien No voy a esperarme que es una carrera amistosa No, como que amistosa no hay nada Amistosa no hay Yo pensaba que era amistosa No, Trolino, espera un momento Hola, que tengo una moto ¿Dónde somos motociclistas? ¡Que asco de moto! Mira, mira, caballito 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 Es un pony Es un pony Es un pony de moto, sí, sí Trolino, esperanos un poquito, no era una carrera amistosa Sí, claro, ahora no Claro, bueno, no voy a pillar el grupo Ahora es amistosa Estoy viendo el Dracón, Rius Mira el Dracón, mira el Dracón Venga, está lo complicado, Trolino Me cago en todo Mira el Dracón ahí arriba ¿Dónde está el Dracón? Allí arriba, a la derecha Francesco Virgolini Trolino Trolino, Trolino Qué guapo el Dracón Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Y... ¡Veamos, curva! ¡Ostras, chaval! ¡Eh, Trolino, no vale! ¡Trolino, no vale! ¡Qué asco el Raptor! No para de chocarme todo el rato con la moto esta de caca Oye, Raptor, no se te caen sombreros, es un poco raro eso ¡No, no se me caen! ¡Venga, tío, fricao, Raptor! Ahora sí te pillo el rato ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Saca de un árbol! ¡Saca de un árbol! ¡Saca de un árbol! ¡Trolino, tío! ¡Plantao! ¡Ostras, chaval! ¡El Dracón! ¡Ostras, chaval! ¡Quédate! ¡Ah! ¡Soy un avión! ¡Soy un avión! ¡Vámosle, un avión! ¡Un avión! A mí se me da genial, los aviones se me dan genial No, ya he perdido ¡Yo soy el mejor piloto de todos los compas! ¡Yo soy el mejor piloto! ¡Pero qué haces Raptor, pringao! ¡Se ha estampao! ¡Uy, sí! ¡El mejor piloto de todos los compas! ¡Uy, sí, sí! ¡Yo soy el mejor, peor piloto! ¿Eres el mejor, peor piloto? ¡Tío, qué asco de aviones! ¡No! Vale, me he chocado ¡Me he chocado! ¡Ay, Marius también se ha chocado! ¿En serio? Voy primero con un avión, con lo malo que soy ¿A primero, Trolino? ¿Qué? ¡Ustras, que van delante mío! ¡Es verdad, míralos! ¡Qué pringao soy! Fíjate si hay malos Vale, vale, vale Hay que agarrarle el rebufo a la Trolino ¡Mi estabilidad está un poco excitada! Oye, ¿hay rebufo con los aviones? Sí, pero tienes que tener superposición ¡No, no hay rebufo! ¡Oye, que me va a tragar el dragón! ¿Te va a tragar? ¡Nos traga el dragón! 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 ¡La lengua es de una serpiente! ¡Nos traga el dragón! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es un dragón serpiente! ¡Es un dragón serpiente! ¡Fuego en la boca! ¡Tiene fuego en la boca! ¡Qué fuego, tonto! ¡Pero si esa era la lengua! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Mira más adelante y fuego! ¡Vas a ver! ¡Ah, vale! ¡Es verdad, hay fuego! ¡Hay fuego en los gargantos! ¡Vale, vamos, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero Río, ¿por qué viene tan cerca mío? ¡Pero que yo soy ese! ¡Que es el raptor! ¡Si te habías estrellado! ¡Ah, el raptor! ¡El raptor! ¡Que yo lo adelanto ya! ¡Venga, hasta luego, pringao! ¡En qué momento! ¡Trolino! ¡Míralo, míralo, pringao! ¡Míralo, pringao! ¡Míralo, pringao! ¡Ahí está, Tolino! ¡El rebufo! ¡Le pillo el rebufo! ¡Le pillo el rebufo! ¡Por favor! ¡No, rebufo no, rebufo no! ¡Ahí está! ¡Estoy pillándole el rebufo! ¡Que no, que no! ¡Que eso no vale! ¡Usted voy a empujar, como me pase! ¡Cerca! ¡Adiós, pringao! ¡No, Tolino! ¡No! ¡Pringao, que nos vamos los para abajo! ¡Para la delantera! ¡Que nos vamos los para abajo, pringao! ¡Es el raptor! ¡Pirgolini! ¡Tío! ¡Raptor, ponte nervoso! ¡Sí, raptor, ponte nervoso! ¡Y chócate un poco! ¡Que voy perfecto! ¡Que hoy aquí nadie me alcanza! ¡Soy una bestia parda! ¡Una máquina de felicidad! ¡Mira para atrás, mira para atrás, pringao! ¡Mira para atrás! ¡Ya está el risa aquí! ¡Claro que estoy aquí, pringao! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Ya es el rebufo! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! ¡Mira el otro anime! ¡Mira el pringao que se cae tan bien! ¡Perfecto! ¡Toma la delantera nuevamente, tío! ¡Riuflae! ¡Vamos a por ellos! Bueno, ahora pillo el rebufo... ¡Raptor, por favor! ¡Ven aquí, raptor! ¡Ven aquí, raptor! ¡No, no! ¡Por favor, nada! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Ah! ¡Os estáis pillando rebufo! ¡Toma, vengo! ¡Hasta luego, pringao! ¡Hasta, pringao! ¡Noooo! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡No! ¡Madre mía! ¡No vamos a avanzar en la vida! ¡Estamos quedando... ¡No, no, no! ¡Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡No hay rebufo! ¡No hay rebufo! ¡No hay rebufo que valga! ¡No hay rebufo que valga! ¡No hay rebufo que valga! ¡Toma! ¡No! ¡Salí los pringao! ¡Que lo hizo! ¡Se me cago en ti! ¡Y se vuelven a caer los dos pringao! ¡Aaah! ¿Cuál rebufo? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Bueno, ahora sí que sí! ¡Rebufo, rebufo! ¡Rebufo, rebufo! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡Le pillo el rebufo! ¡Salto por aquí! ¿Estás detrás mía? ¡Estamos en el lobo del dragón! ¡Es verdad! ¡Estamos en el lobo del dragón! ¡Vamos a salir por la espalda! ¡Ostras! ¡Cambia de coche! ¡Aaah! ¡Por la lengua! ¡Oh, Dios! ¡Esperadme! 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 ¡Ostras! 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 ¡Que he petao! ¡Me he reventao! ¡Hemos reventao! ¡Hemos reventao los dos! ¡Hemos reventao los dos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Ahora me va a arreglar! ¡Que malo eres para atacharte! ¡Es el más malo de todos! ¡Es el más malo de todos! ¡Venga! ¡Que llego! ¡Que llego chavales! ¡Que llego chavales! ¡No! ¡Trolino! ¡No, no, no, no! ¡La meta! ¡Aquí nadie puede pasar! ¡Ehhh! ¡Adiós! ¡No vale! ¡Adiós! ¡Frigao! ¡Llego! ¡Llego! ¡Sí! ¡Ay, madre! ¡Qué reventa nos gana! ¡Victoria! ¡Es el señor que nos dica reventa! ¡Ja, ja, ja! ¡Que fringaos! ¡Bueno, la gente! ¡Es vuestro saludo de vídeo! ¡Dejad un peado de like! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Y chao, chao! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!